¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar loco es el cariño que a uno le tienen acá, que verlo reflejarse es algo bien bonito. Como que realmente yo dije, Conta, si yo hago uno y se ve casi lleno, yo estoy contento. Exacto. Realmente ese era, y ahí rápido tan pronto se abrió, se vendió y fue como que, ¿qué? Bueno, tiene lógica en el sentido de lo que tú estabas pensando, porque tú dices, pero espérate, yo he sabido de artistas que prácticamente no han podido llegar uno, o lamentablemente hay artistas que de momento iban a hacerlo y tuvieron que cancelar porque, como quiera que sea, es difícil empaquetar un Coca-Cola en un Sijol. Sí, es difícil, es difícil. Y de momento cuando tú viste, mira, soldado, se vendió. Fue una pompeada, fue como que, wow, fue como que yo no quería hacerme expectativas, pero todo el mundo siempre me decía, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer, tú veras, y yo, bueno, pues dale, les voy a dejar llevar. Y después hicimos la otra también, soldado, y estaba súper, súper activo, y la gente estábamos contentos con hacer dos funciones solamente, yo me sentía súper contento porque al final el plan era uno y que llegamos a dos, pues estuvo brutal, pero la gente pedía tanto una tercera y me escribían y me preguntaban en todos lados, y fue que decidimos como que, aunque fue un poquito después del anuncio, fue como que, mira, vamos a abrir una tercera función, vamos a hacer el fin de semana entero, y la gente reaccionaba pues súper bien. Creo que quedan los últimos boletos todavía para el domingo, así que si no has cachado tu boleto, lo puedes cachar todavía por Tiquetera, pero quedan los últimos boletos para el domingo. Sí, ya los últimos tickets disponibles son de la función de domingo, y la, entra ahora antes que se agote en full, Tiquetera.com, y ahí entras y le das click, y coges tus boletos ahora que ya lo que quedan son pocos días, también, ¿verdad?, la gente te vio, y digo, y fue uno de los lugares donde tú anunciaste la tercera función que fue en el concert con tu pana, con Raúl. Con Raúl, eso fue algo que lo improvisamos ahí en los ensayos, como que todo el día todavía realmente no estaba decidido si iba a haber una tercera. Y ahora yo sí que fue algo como que, espérate, no sé si va... Es como que, papi, pues yo lo voy a anunciar en el concierto, yo te voy a poner en el spot, y fue, pues dale, pues, ponme en el spot ahí, entonces, pues, y la gente reaccionó súper cool, soy súper agradecido con el brother también, y felicidades por sus dos irambitos, eso estuvo bien crazy, eso fue una energía bien. Y, ven acá, ¿cómo te sentiste ahí? Porque hay miles de personas, de momento entras tú cuando él te presenta, nada más de presentarte, cuando, mira, aquí está Alvarito, cuando Raúl hace eso, que aquel público encendido, tú sabes, ¿cómo te sentiste? Esa energía, Irán Bison. No, se sintió la energía bien bonita, de verdad, como que no esperaba que la gente iba a reaccionar así, de verdad, eso estuvo súper cool. Y agradecido de ser parte del show, agradecido de que es uno de los temas que la gente le canta fula, Raúl, yo escucho a la gente cantarme mi verso entero, el verso de Raúl entero, el coro, tú sabes que, que eso no siempre pasa, y agradecido con toda esa energía, yo creo que toda esa energía fue la que, la que me llevé ahora conmigo para, para cuando ahora vengan los Coca-Cola, creo que va a ser bien especial esta semana. Exactamente, este weekend, recuerden, el fin de semana, que inclusive es el Alvarito Día Music Hall, se llama, sí, porque ya, el Coca-Cola es el Alvarito, porque ya te quedas este weekend completo, con, verdad, que, que sin dar muchos detalles, pero más que todo quieres hacer como que la gente se disfrute una experiencia, este fin de semana. Sí, definitivamente, para toda esa gente que, que, que está pensando en darse la vuelta para allá, o se van a dar la vuelta para allá, para que sepan, vamos a tener, eh, actividades por allí, vamos a tener diferentes platos de comida en alguno de los restaurantes, vamos a tener un bus donde les voy a enseñar, maybe, música nueva que me ha salido, para que vayan para allá y me puedan dar su opinión, como que vamos a tener unas actividades que después poco a poco les voy a ir explicando y va a estar bien cool, pero también para el show vamos a llevar un show totalmente diferente a lo que hemos visto en el, en el Coca-Cola Music Hall, es un show bien Alvarito, con un humor bien Alvarito, yo creo que va a estar bien cool lo que, lo que va a pasar allá, espero que, que todo el mundo que vaya para allá se la, se la pase bien chévere. Antes de, de ya establecer la, la, obvio, la primera fecha, ya tú venías de un tiempo pensando, si yo hago un venue como el Coca-Cola Music Hall, quiero hacer esto, no es que, verdad, no, no, han habido muchos muy buenos ahí, pero que tú dices, no quiero hacer eso, quiero hacer esto, así era, como que tu mente estaba ahí apuesta de, ok, voy a hacer Coca-Cola Music Hall, pero quiero hacerlo de esta forma. Es que yo tengo algo, Coyo, que yo creo que yo opero así hasta natural, porque yo creo que yo soy como que, ah, todo el mundo está en verde, ok, pues yo voy para azul. Exacto. Y como que, no es ni a propósito, y yo creo que cuando veía el tipo de show que se hacía, yo dije, contra, tengo que, si hago mi show acá, que en verdad lo voy a bien imposible, yo no te voy a mentir, o sea, ahora estamos haciendo tres y suena bien loco que, que, que estamos haciendo tres para mí, porque hace unos meses cuando la gente me decía, vas para el Coca-Cola, yo decía, yo no sé si yo voy para el Coca-Cola. Exacto, tú decías, no sé, ya, ya. O sea, no he asustado, pero era como que, ya, trae, yo no sé si yo, yo puedo hacer el Coca-Cola, si la gente me va a vaquiar, y gracias a Dios la gente me va aquí, oso, estoy bien emocionado, y quiero como que darle las gracias a todo el mundo llevándoles un show bien nítido y bien cool, y una experiencia que la gente día contra, he venido a otros conciertos en el Coca-Cola o fuera del Coca-Cola, y nunca había tenido una experiencia así, no de que es mejor o no mejor, no se trata de eso, porque el arte, arte, no compite, pero que se lleve una experiencia bien bonita, tú sabes, como que... Sí, tú no, tú, tú no quieres terminar los conciertos y decir, no, fue mejor que el de Fulano, eso no es lo que te interesa, a ti lo que te interesa es que la gente salga el show y diga, y a rayos, que las experiencias en el concert con Alvarito, ¿me entiendes? Exacto, él le anuncia otra vez y yo voy, ¿me entiendes? Exacto, esa es la meta. Sí, esa es la, más que todo, por eso le puse como la palabra experiencia, de que la gente se disfrute ese, todo ese trayecto desde que llegan, se disfruten el show, este, ¿verdad? Todo eso. Sin decir mucho, pero también tienes tus invitados y eso, ya. Tengo unos invitados, tengo invitados, va a estar bien cool los invitados, hay invitados que la gente ya espera y hay invitados que la gente, pues... Sí, que no esperan, exacto, es como que hay gente que a lo mejor dice, ah, pero es que este con Alvarito es duro, pero también hay algunos que hemos dicho, mira quién trajo a Álvaro para acá. Sí, igual, igual, quiero que sea todo como parte del show, como el show es como un concepto, buscamos la manera de incorporar a todo el mundo dentro del show y que tenga un concepto que no sea como que, pues como casi todo el mundo hace, que va un artista y después se convierte, que es como, va a ser diferente, va a tener invitados, pero va a ser de una manera diferente, eso creo que va a estar, va a estar cool también, porque eso es algo que también he visto y yo he notado y he dicho, ok, si hago esto, lo voy a hacer de otra manera también, eso... Claro, porque ya, es lo que hablamos hace un rato, antes de tú hacer el Coca-Cola, MC Hall, ya tú tenías en mente, si hago un venue como este tan importante, pues yo lo voy a hacer de esta forma, punto, era como estábamos hablando, a lo mejor tú decías, pues si no se da, no se dio, pues chévere, pero si lo hago es de esta forma, y tu equipo de trabajo, la vio cuando le diste, esto es lo que vamos a hacer, este es el team, este es el concepto más que todo. Sí, yo gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que crea en mi visión mucho y la compartimos, tú sabes, yo creo que yo no podía trabajar con nadie que no la ve igual que yo, porque estuviésemos en conflicto todo el tiempo, porque soy un artista bien espontáneo, tú sabes, que digo, quiero hacer esto, y es como que, what, ok, y a veces lo explico, pero yo gracias a este equipo que siempre me baquea, y es como que esa es la idea, cómo la hacemos mejor, y entonces en vez de criticar la idea, siempre traen ideas para sumarle, tú sabes. Exactamente, sí, para añadirle, para seguir creando, próximo sigo hablando aquí con Alvarito Díaz, me voy con mil canciones, ¿verdad? Que ese es prácticamente el tema en promo, ahora mismo. El tema en promo del próximo álbum que se llama Sayonara, mil canciones con un brother de España que se llama Sencerra. Sí, que tira duro el chamaco, oíte. Sí, es un duro. Me gusta, me gusta, no, honestamente, antes de tu canción mil canciones no lo había escuchado, y después busqué como info y miré, porque me gusta mucho como combina contigo ahí en este tema. Sí, las voces suenan bien cool y es un caballote, así que se la disfruten mil canciones. Mil canciones, próximo sigo con Álvaro, acá en El Coyote de Show, MiG107, La Autoridad, Música Urbana.